Nos vamos a meter en territorio porteño. ¿Por qué? Porque estamos en comunicación telefónica con la candidata a jefa de gobierno por el frente de izquierda, Vanina Biasi. Muy buenos días, Lucía Genavesi y Uriel Fritman, te saludamos. Buenos días, ¿cómo están? Muy bien, gracias por atendernos, Vanina. Una de las cuestiones que afecta mucho a la ciudad de Buenos Aires es el tema habitacional. Y estuve leyendo ahí varias notas en la que para ustedes es un tema en sí mismo a tratar en la ciudad. De hecho, tienen un plan elaborado. Si nos podés contar un poquito sobre eso. Sí, tal cual. Hicimos un relanzamiento de esta etapa de la campaña, centrado en el tema de la vivienda. Si querés, en la ciudad, en el registro que nosotros tenemos, digamos, de lo que son los temas de mayor interés, el tema de la vivienda, obviamente, el tema laboral, salarial y el tema de la inseguridad. Si lanzamos con el tema de la vivienda, porque realmente estamos en una situación bizarra en la ciudad de Buenos Aires. Ya no hay más chances de mirar para otro lado. Hay una crítica absoluta. Quien quiera en este momento alquilar no puede. Y no es solamente eso, no se trata solamente de aquellos que están bajo el amparo, pero es una palabra muy grande, la ley de alquileres, sino también aquellos que viven en las villas de la ciudad de Buenos Aires, que son la población que realmente está permanente dentro de la ciudad. Bueno, entonces, vamos a decidir. ¿Vanina, nos escuchás? A ver si podemos retomar la comunicación con Vanina, porque se nos perdió. No la escuchamos a Vanina, que justo nos estaba hablando sobre la doble crisis, digamos, habitacional. Por un lado, las dificultades para acceder al alquiler, baja oferta en dólares, muy poca oferta en la ciudad de Buenos Aires. Hay pocas unidades por barrio, incluso. Y por otro lado, los sectores más vulnerables, que también viven en una crisis habitacional, muchas veces no están conectados a la red de cloacal. Sí, el acceso a los servicios es muy limitado y las condiciones de vida empeoran. Sí, muchas veces también se dan situaciones de hacinamiento en la misma vivienda, muchas personas viviendo en una misma habitación, o incluso familias viviendo en una misma casa. Así que, bueno, justo cuando estábamos hablando de eso, se cortó la comunicación y ahí estamos intentando reinstalar, volver a conectarla. Mientras tanto, podemos ir a algún picadito informativo, por ejemplo. Le podemos contar a todos aquellos que nos están escuchando y que tienen la consigna de contarnos si ya fueron a comprar qué compraron. Que el IVAR no se les va a reintegra... Si fueron ayer a comprar el lunes para probar, para estrenar la medida, y dicen, bueno, 48 horas, martes, miércoles, abran el home banking temprano, no van a encontrar el reintegro todavía. ¿Por qué? Porque recién se va a estar reintegrando el día jueves. Si bien el programa Compre Sin IVA tiene el reintegro a las 48 horas, están ajustando un poquito el tema de los procesadores de pago y los reintegros recién podrían empezar a aparecer a partir de este jueves. Sí, además se amplió el universo de personas incluidas en el programa. Como decíamos, estaban terminando de ver los últimos detalles, la letra chica, y tuvieron que facilitarle a las procesadoras los nuevos listados de quits y de cuentas bancarias habilitados para tal reintegro. Así que no va a ser mañana, va a ser recién el jueves el reintegro del IVA. Muy bien, en un ratito seguimos con ese tema, porque la volvemos a tener en línea, Vanina Biasi. Vanina, ¿nos escuchás? Acá estoy. Bueno, nos quedamos justo en la parte que hablabas como de la doble problemática habitacional. Por un lado el tema alquileres y por el otro lado el tema de vivienda social. Exactamente, entonces voy al grano con relación a las propuestas. Entonces acá hay que implementar una política de regulación muy fuerte. A ver, en la Argentina hay muchos mercados que están regulados y que tienen que ver, obviamente, con que no puede estar librado a los apetitos del mercado, sino que hay que garantizar un estándar de derechos y por eso el Estado regula. Esto pasa, por ejemplo, con la salud privada. Entonces el Estado no permite que las empresas privadas aumente como quieren, sino que le impone un sistema, etc. En el tema del derecho a la vivienda no existe regulación, no hay por el pase del Estado créditos hipotecarios, no hay nada. Entonces nosotros planteamos, obviamente, que acá no hay una intención política de regular y controlar aquellas empresas que se están haciendo en la América con el negociado inmobiliario en la Ciudad de Buenos Aires. Hay que regular el mercado de alquileres temporarios y no se puede regular ese mercado sin imponerle a las empresas una penalidad fuerte en el caso de que violenten, digamos, las reglas establecidas, que tienen que ser que no se puede alquilar más de 90 días al año, que tiene que ser que no se pueden alquilar viviendas completas, que tiene que ser que no pueden no estar registrados en un registro nacional y la pena no puede ser como la que fijó el Senado, que es una pena absolutamente menor, digamos, de castigar a la publicación, sino que hay que castigar a la plataforma que hace publicaciones incorrectas. Entonces tenemos que regular ese mercado, tenemos que sacar créditos hipotecarios en la ciudad, el banco o ciudad. Y ese problema choca con los salarios bajísimos que se están pagando en este país. Ahora, ¿quién va a pagar los platos? ¿El asalariado que cobra salarios bajos o el Estado que ha provocado un negocio enorme para algunas empresas y ha afectado la vida de los asalariados? Entonces nosotros pensamos que tiene que haber créditos subsidiados y ese subsidio tiene que salir de cobrarle impuestos a la vivienda ociosa, a los grandes especuladores inmobiliarios de la ciudad, a los que han creado viviendas para la reserva de valor o para el alquiler temporario exclusivamente, tiene que salir de un impuesto a la transacción financiera. En la ciudad de Buenos Aires es cabecera de todos los bancos privados de este país y no hay impuestos a las transacciones financieras. Entonces creo que eso nosotros pensamos que se puede nutrir de un fondo por el derecho a la vivienda que debe estar planteado sobre la base de impuestos progresivos. Ahora, esta política no la va a llevar adelante ni el peronismo ni el macrismo. Son los responsables de la especulación inmobiliaria en la ciudad. Ellos han votado conjuntamente grandes, digamos, iniciativas inmobiliarias que se llevaron parte de las 500 hectáreas que se han enajenado en favor del negociado inmobiliario de unos pocos empresarios, como ser la entrega de las tierras de Caballito y de Liniers, las tierras ferroviarias, como ser el Distrito Joven, como ser la prórroga del golf en Lugano. Entonces, definitivamente creo que es la izquierda la que tiene que emerger como una alternativa que conquistando más legisladores, ganando fuerza en la ciudad, puede viabilizar esta lucha para obviamente también derogar el código urbano, que es el marco de todo este fracaso en materia, digamos, habitacional en la ciudad. ¿Qué tal, Vanina? Buen día. Y hablabas de la necesidad de sumar legisladores de izquierda en la ciudad. Ustedes sacaron como fuerza política alrededor del 3,6%. ¿Crees que un porcentaje de los votos que fueron al Ustó, ustedes podrían atraerlos al FIT en la ciudad? ¿O de dónde imaginas que pueden venir esos votos que están buscando? Sí. Nosotros sacamos el 3,6% para jefe de gobierno y sacamos el 4,8% para legislador. Bajo esos resultados tenemos el ingreso como legisladora de Selecierro y estamos peleando por un segundo legislador, en donde en primer lugar quedaron muchas fuerzas de izquierda fuera de la contienda electoral y creemos que de ese lugar, digamos, va a incorporarse, digamos, un voto para el frente de izquierda. Creemos también que en el espacio de los radicales descontentos, digamos, con el triunfo de Jorge Macri, puede venir también un voto democrático, sobre todo un voto preocupado, digamos, por el avance de políticas muy reaccionarias, aunque convengamos que se bancaron a un Ustó haciendo una campaña muy derechista, muy reaccionaria también. Eso lo tenemos claro también a la hora de analizar el tipo de campañas que se hicieron. Y creo también de un sector de la población que no concurre a votar, quizás, etcétera, o que no lo hace habitualmente en las PASO, que también es como algo que pasa habitualmente, que podemos, donde podemos crecer también. Y yo no descarto, quiero decirte, que nosotros como frente de izquierda colectemos algún voto que tiene, que está participando del espacio de Unión por la Patria, pero que se da cuenta que es un armado que con el juez no se puede, no sirve como instrumento para combatir al macrismo en la ciudad. ¿Hablas del espacio de Grabois? Exacto. Digamos, algunos sectores de ese tipo, incluso con los que nosotros tenemos un diálogo, que sabemos perfectamente que se da cuenta, el armado con un equipo legislativo a cargo de un empresario, en este caso, como es el caso de Lámenz, bueno, es un armado que se perfila en favor de un sector social que ya ha sido fuertemente beneficiado dentro de la ciudad de Buenos Aires. Ya ese espacio vivió la estafa de que en el año 2019 no estuvo a la cabeza un empresario, sino que estuvo a la cabeza un burócrata sindical que terminó transando dentro, digamos, del gobierno de la ciudad de Buenos Aires, políticas muy profundas con el gobierno de la red, que es el caso de Alejandro Amor, dirigente del SUTEC, va a él, fue puesto en la última elección a la cabeza de la lista del peronismo en la ciudad, y fue una estafa completa, porque es un hombre que co-gobierna con el macrismo hace 16 años, que co-gobierna la obra social de los 300.000 trabajadores de la ciudad de Buenos Aires, que no tienen hoy prácticamente donde ascenderse porque la han vaciado y hundido. Entonces, creo que en esta, digamos, vamos a librar aparte una batalla política para que nuestra voz se oiga, aunque están haciendo esfuerzos enormes para que no se oigan. Manina, te saco un poco del terreno de la ciudad y te llevo más al campo de los trabajadores y de las trabajadoras. Hoy se va a estar, si todo sale bien, se va a empezar a tratar el proyecto para eliminar ganancias, para eliminar la cuarta categoría. Conocer cuál va a ser la postura de los diputados de izquierda. Bueno, nosotros somos los artífices originales del prefecto de ley que desde el año 2011 están durmiendo en el Congreso de la Nación planteando la eliminación de la cuarta categoría. Claro. No hay esta modificación de mínimos no imponibles que en definitiva luego sirven como elemento de extorsión contra los trabajadores, como se ha demostrado a través de la historia de la cuarta categoría que fue colocada por Juan Domingo Perón en la década del 70. Nosotros estamos convencidos que el salario no es ganancia, no importa lo alto que sean los salarios de ciertos trabajadores. Quiero decir, esto es un tema importante porque estamos hablando de un concepto. Estamos hablando... Y en este país, siendo que es un país que tiene tantos impuestos tan regresivos, la eliminación de ganancias es una necesidad. Ahora, más allá, muy tarde. Forma parte de las promesas incumplidas por este gobierno que prometió en campaña mediante spots electorales que iba a eliminar ganancias, que iba a aumentar un 20% los ingresos de los jubilados y no hizo nada de esto y llevó adelante una política de choque, ajuste hacia los sectores populares. La primera que llevó adelante fue justamente recortarle los ingresos a los jubilados. Y bueno, hoy tenemos el resultado que tenemos frente a estas políticas tan impopulares de cuatro años de peronismo. Yo te hago la última, Vanina, y se la hacíamos la semana pasada al Pollo Sobrero. ¿Miley, Massa y Burrich son exactamente lo mismo? No, no. Expresan, digamos, diferentes posiciones que hay dentro de la propia burguesía. Lo que son en el mismo set son candidatos, digamos, de expresiones patronales, empresariales y de intereses internacionales que están ligados a grandes intereses empresariales sobre las riquezas, fundamentalmente sobre las riquezas naturales de nuestro país y nuestra condición, digamos, de ser un país geopolíticamente muy estratégico. Entonces acá, frente a las elecciones presidenciales, están en disputa no solamente los problemas, digamos, que tienen que ver con nuestra crisis económica y social. Está presente la disputa entre Estados Unidos y China por la instalación de una base china en el sur del país. Está presente la relación de la Argentina con determinados países en función de la guerra comercial entre China y Estados Unidos. Digamos, me parece que los tres candidatos representan posiciones dentro del amplio abanico de los defensores de políticas capitalistas que nos han llevado a este hundimiento. Ahora, nunca para nosotros dos políticos capitalistas son lo mismo. También ahí se ha provocado, digamos, cierta vulgarización que también es responsabilidad de una parte de la izquierda, ¿no? Pero quiero decir, nunca son lo mismo. Por ejemplo, hoy hay toda una parte de la burguesía que está haciendo un esfuerzo grande para que no gane ni ley. Bueno, digámoslo abiertamente. Y lo están diciendo porque, vamos a decir, caracterizamos nosotros que el fenómeno se les fue de las manos. Lo tenían como un fenómeno para derechizar al conjunto de la política capitalista argentina y terminaron, digamos, llevándolo a un nivel en el que él puede llegar a gobernar este país. Entonces, no, definitivamente no son lo mismo. Lo que no significa que la izquierda tenga que o no, porque entiendo la pregunta, que hoy definir qué haría frente a un balotaje. Esto es un tema importante. La gente ha votado a mi ley porque está absolutamente decepcionada con un gobierno peronista que perdió siete millones de votos entre una elección y la otra, que está decepcionada también con lo que prometía el marismo y que se mostró absolutamente contrario, digamos, a sus promesas. Entonces, creo que hoy no se puede cometer el error de inflar a un ajustador, a una persona que devaluó al otro día de la elección sin decirle nada al pueblo al cual le iba a meter una política tan reaccionaria. Yo creo que hoy tenemos que ser claros. Hoy hay una política y una alternativa de la izquierda como opción electoral en este país. Y la gente, para defenderse mejor de los mil leyes y de los ajustes como el de Maza, tiene que votar esa opción política. A Bregman en la presidencial, en mi caso, digamos, a la jefatura de gobierno y a todas las expresiones nacionales de la izquierda. La única salida para este país es reforzar a la izquierda. Y si eso no ocurre, nosotros para octubre, en general, vamos a estar en peores condiciones si no salimos con una izquierda reforzada. Vanina, te agradecemos un montón este rato con nosotros. Un abrazo grande para ustedes. Te mandamos un beso grande. Pasaba Vanina Biasi, candidata a jefa de gobierno por el frente de izquierda.